Muy buenos días, bienvenidos una vez más con las cámaras de Libertador TV. Nos encontramos ahora en el Colegio Público de Abogados de Corrientes. En este caso, para hablar con Juan Bobadilla, quien es candidato a tesorero, en estas próximas elecciones que se van a estar dando, eligiendo las próximas autoridades del Colegio de Abogados de Corrientes. Buen día, Juan. ¿Cómo le va? Un gusto y gracias por recibirnos. Buen día, buen día. Un gusto para nosotros que estén acá presentes. Y estamos a disposición, como siempre. Bueno, ¿nos podría comenzar contando un poco su panorama, cómo se siente hoy de cara a estas próximas elecciones? Y estamos trabajando bien. Hemos armado un buen equipo. Se ha renovado gran parte del equipo. Los jóvenes están trabajando muy bien. Se está parte del Colegio de Abogados. Continúa el doctor José Cotelo, va ahora como candidato a presidente. La Comisión de Jóvenes también se está renovando. Se han incorporado prestigiosos colegas, como el doctor Facundo Levizamón, como el doctor José María Arrieta, al equipo, más todos los otros colegas que ya venían trabajando con nosotros. ¿Cómo se siente al respecto con estas nuevas caras, con estas nuevas incorporaciones? ¿Cómo cree que se podría llegar a trabajar en caso de poder llegar a darse unas buenas elecciones y poder llegar a estar al frente de este directorio? Y tenemos muy buenas perspectivas. Es un nuevo equipo, como te digo, pero con mucha expectativa, con mucha experiencia. Vienen a aportar los que ellos saben. Se comprometen a la defensa gremial. Son profesores universitarios también, así que se ponen a disposición de todos los jóvenes, como siempre el directorio, esta disposición de los jóvenes para ser un órgano de consulta permanente. Y lo vemos muy bien que se hayan sumado. También se ha sumado parte de la Facultad de Derecho. Hemos acordado con la Facultad de Derecho para que el Colegio de Abogados continúe, que sea como un escalón más dentro de la vida profesional. Cuando se gradúan de la Facultad de Derecho, continúen en el Colegio de Abogados, tanto con las capacitaciones como acompañándolos en la vida y en la inserción laboral. ¿Cómo, ocupando el cargo de tesorero, también cómo se siente en este lugar, este rol que ocuparía y qué gestión, qué impronta cree que podría llegar a darle a esta nueva gestión? La verdad que es un nuevo desafío, nuevo desafío que asumí, que me propusieron tanto Lilian Zabosca como José Cotelo, que los acompañe a José en la tesorería. Es un cargo de mucha responsabilidad, lo sé. Por ahí, por mi juventud, yo vengo trabajando acá en el Colegio de Abogados desde la Comisión de Jóvenes hace un poco más de 10 años. Pero creo que ya tengo la experiencia y podría aportar mucho desde mi impronta como joven, desde tratar de modernizarnos con respecto a la tecnología que vino para quedarse, todos los canales de comunicación, ya sea Zoom, Instagram, Facebook. Creemos, creo yo, que puedo darle un poco de impronta joven, por decirlo de alguna manera. Y siempre he respaldado con los jóvenes abogados, porque si bien me considero joven todavía, ya tengo más de 10 años de ejercicio y la tecnología día a día avanza y en ese campo es donde queremos implementar la mayor cantidad de herramientas para que los colegas puedan acceder de manera más fácil a todos los contenidos, ya sea jurisprudencia, doctrina, incluso una biblioteca digital. Vamos a trabajar en ese punto fuertemente. Esto tiene que ver con, como lo mencionaba, una impronta de su trabajo o ya también un poco con lo que tiene que ver con la post-pandemia, este proceso que hemos pasado que ha apurado también la digitalización de todos los procesos, ¿no? Exactamente, sí. La post-pandemia vino a desnudar muchos déficits, no solo nuestros, sino también de todo el sistema judicial, de todo el sistema del gobierno, vino de todo, vino a pegar fuerte en el mundo, no solamente acá en nosotros. Nos apuró en mucho sentido a la digitalización. Tratamos de ponernos al día, como quien dice. Nadie estaba preparado para este tema, pero creo que ya nos estamos poniendo bien. Ya tenemos nuestros canales de YouTube, tenemos nuestra cuenta de Instagram, Facebook, tenemos el Zoom habilitado y estamos dando varios cursos a través de Zoom con profesores de primer nivel, incluso a nivel internacional, que eso es muy importante. Yo creo que esa herramienta llegó para quedarse y nos acerca al mundo y por eso es la, las ganas de seguir apostando en esa, en esa impronta. Bien. Juan, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos su tiempo. Por último, si quiere agregar parte también de las propuestas que tienen desde esta lista que están representando junto con José Cotelo, ¿cuáles son las otras propuestas que por ahí nos quedó por mencionar, no? No, simplemente vamos a continuar con el camino que inició Lilianza Bosca, le tocó la verdad a la presidenta actual la peor etapa, la peor etapa. Igualmente, junto al Consejo Superior de Abogados, que es el consejo de los cinco colegios de abogados de la provincia, pudieron avanzar rápidamente en la reactivación de la justicia y obviamente nos quedan muchas cosas por hacer, pero vamos por buen camino y vamos a hacer todo lo posible para defender el ejercicio de la profesión y la inserción laboral de los jóvenes abogados. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.